B.J.G.I. Y tú te vas, acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas, y yo me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras del amor que me jurabas y tú te vas? Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo has ido Si es que te has pensado y ahora me echas en un oído No habrá nadie que te amará Y si como yo te puedo amar Y ahora tú te vas, así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas, y yo me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras del amor que me jurabas y tú te vas? Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama que arde en el fondo de mi corazón Y tú te vas, y yo me pierdo entre la nada Y tú te vas, acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas, y tú te vas, y yo me pierdo entre la nada Y tú te vas amor y no me queda nada, ya nada Y tú te vas como si nada Y tú te vas amor y no me queda nada Acordándome la vida, agachando la mirada Acabamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos sin medida La crisis terminó, lo malo quedó atrás Querida, hagamos lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Verás como se nos cambia la vida Tenemos que olvidar y pronto sanará La herida Es la voz, lo que diga el corazón Siempre peleando, esto se tiene que acabar Vuelta sin vueltas, siempre en el mismo lugar Suerte que tenemos, quien se acuerde de los dos Y hay un corazón que tiene lo que te falta a ti Y hay un corazón que tiene lo que me falta a mí Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos sin medida La crisis terminó, lo malo quedó atrás Querida, hagamos lo que diga el corazón Que cosas bonitas, que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Que cosas bonitas, que cosas bonitas Que cosas bonitas, que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Que cosas bonitas, que cosas bonitas, que con los ojos no vemos Hagamos lo que diga el corazón Hagamos Pero prisa Hagamos Que me quite la camisa Hagamos Son sensaciones Hagamos Muchas evoluciones Hagamos Hagamos Hagámoslo Hagamos Que no hay más ocasiones Hagamos Y que no existen presiones Hagamos En nuestros corazones En nuestras bolitas Y que nosotros no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Háblame así, así Dime lo que sientes Satisfacción Perder el control De tu mente Déjate llevar por mi voz Imagina que estoy ahí Quiero llenarte de pasión Que tal si haces lo mismo por mí Y empezamos a la misma vez Lento y suave Como tú sabes Suspiras una y otra vez No te pare Aquí todo vale Quiero imaginar Que estás aquí Es mi lugar Hola bebé Te siento en mi cuarto Y aunque no estés Escucho tus pasos ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cuando no te tenga Por el momento Nos toca imaginar Hola bebé Te siento en mi cuarto Y aunque no estés Escucho tus pasos ¿Qué va a pasar? Cuando no te tenga Por el momento Nos toca imaginar Si no te veo Más te deseo Te maquineo Si estuvieras solita No te dejo Y tus nefregos Yo los manejo Para que hagas lo que yo quiero Me imagino que ha mirado Hasta tu sombra Diciéndote, haciéndote Lo que yo quiera Y saboreándome Sedulce de tu boca Porque la distancia Me lo impide Y yo no puedo Fuera de este mundo Nos sentimos al estar así Espera un segundo Descansa Y luego Empezamos a la misma vez Lento y suave Como tú sabes Suspiras una y otra vez No te pares Aquí todo vale Quiero imaginar Que estás aquí Desnuda Imagino que a mi lado está tu sombra Diciéndote, haciéndote lo que yo quiera Imagina que me meto en tus sueños Secuestro tu cuerpo Y tengo el amor donde quiera Imagino que a mi lado está tu sombra Diciéndote, haciéndote lo que yo quiera Hola, bebé Te siento en mi cuarto Y me imagino tus labios Te escribo esta carta, Julia Para que sepas de mí Sepas cómo me encuentro Solo por tenerte a ti Al escribirte recuerdo Las palabras de nada Pero como te quería Nunca las quise escuchar Quiero confiar en ti Que tu amor no era sincero Y por ti mi pobre vieja Se murió mi sufrimiento No era nadie conocerte Te di mi nombre y apellido Riqueza que no tenía Me sacrifiqué por ti Porque por ti estaba ciego Y mira cómo me pagas Juliana, qué mala eres Qué mala eres, Juliana Juliana, qué mala eres Qué mala eres, Juliana Juliana, qué mala eres Qué mala eres, Juliana Juliana, qué mala eres Qué mala eres, qué mala eres ¡Aláscate! Que mala es, que mala es, que mala es Viste como yo Cuando mueve su cintura, contonea su cadera Y le da una gozadera, de la cabeza a los pies La gente que emberezada por su forma de bailar Hay muchos que se preguntan, en qué nota ella estará Pero no se han dado cuenta, cuando mueve su cintura Y le da esa bronzura, de la cabeza a los pies Porque ella es Nietzsche Porque ella es Nietzsche Porque ella es Nietzsche Nietzsche como yo Porque ella es Nietzsche, Nietzsche mí Porque ella es Nietzsche Porque ella es Nietzsche Nietzsche como yo Cuando la miran bailando Es el centro de atención Ninguna lo hace mejor Mejor se quedan mirando Porque ella es Nietzsche Porque ella es Nietzsche Porque ella es Nietzsche Nietzsche como yo Porque ella es Nietzsche Porque ella es Nietzsche Porque ella es Nietzsche Nietzsche como yo Nietzsche como yo Esa negra baila Con aguaje y de helado Porque tiene caché Porque tiene tumbao Por eso siempre la he mirao Y me trae mirando virao Tiene su melao Y toda la han envidiado Baila salsa y curulao A lo que le mareas cerrao Suavecito y trancado Tanto sabroso con mi babalao Nietzsche como yo Sabes que es lo que es y como es Con Nietzsche la traigo bailando pegado ¿Tú con Nietzsche? Tranquilos quietos siguen Y sigue Y sigue Música Sabes lo que tiene Lo que le conviene Tiene sabrosura Me lo empieza a la cintura Nietzsche como yo Ay, mi pai, aprenderé a no ser tan fiel Aprenderé a no querer, Alex Matos Ay, mi pai, ay, te juro que aprenderé Qué injusta has sido tú conmigo Qué tonto, qué tonto he sido yo Qué buena la lección que hoy he aprendido A quien le damos más en la vida, nos paga con olvido Aprenderé a no ser tan niño otra vez A fingir sonrisas y llanto A decir mentiras sin ningún rumor Aprenderé a no ser tan fiel No me ha valido de nada Ni mis verdades, ni mi razón Aprenderé a no ser tan niño otra vez A fingir sonrisas y llanto A decir mentiras sin ningún rumor Aprenderé a no ser tan fiel Aprenderé a no querer Ay, Alex Matos Te juro que aprenderé Qué injusta culpándome de cosas Qué tonto, llorando por tu amor Qué buena la experiencia que he ganado Me servirá de mucho pensar En cómo me has pagado Aprenderé a no ser tan niño otra vez A fingir sonrisas y llanto A decir mentiras sin ningún rumor Aprenderé a no ser tan fiel No me ha valido de nada Ni mis verdades, ni mi razón Aprenderé a no ser tan niño otra vez A fingir sonrisas y llanto A decir mentiras sin ningún rumor Aprenderé a no ser tan fiel Aprenderé a no querer Aprenderé a mentir y a engañar Cómo lo haces tú Esa la paga tú Aprenderé a mentir y a engañar Cómo lo haces tú Debo aprender a reír Cuando me toquen llorar Voy a decir la verdad Siempre me trataste mal Lo tuyo fue una mentira Algún día pagarás Aprenderé a mentir y a engañar Cómo lo haces tú ¡Salzador! Alex Matos Gracias a ti Soy Alex Malo Mentiras a mí El mejor alumno de Pinocho Aprenderé a no ser tan niño otra vez A fingir sonrisas y llanto A decir mentiras sin ningún rumor Aprenderé Síguer, 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 síguer Para los rumberos Sigue, 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 sí, sí Me corta de mi palero Más y más para los rumberos Más y más pide la rumba Más y más para los rumberos Más y más para los rumberos Y se impide los alceros Que tú eres el primero Y lo digo yo Más y más para los rumberos Teripón, teripón La gente a gozar Me corta de mi palero Más y más para los rumberos Más y más Más y más Más y más Pide la rumba 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 Más y más para los rumberos Pide la rumba Pide la rumba Me corta de mi palero Lo digo yo Pide la rumba Me corta de mi palero Para los rumberos 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 Sigue, 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 sí, sí Para los bomberos Sigue, 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 sí, sí Me corta de mi padero, de bueno Para los que es Martíbal, sí, sí Para los que es Martíbal, eso es lo que quiero Para los bomberos Con el fri, 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 fri Con el bra, 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 bra de bueno Para los bomberos 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 ¡Suscríbete al canal!